Dicen que un tanto arrogante soy Pero no les voy a dar el lujo de repetírmelo Directo al baño a llorar me voy Antes de pasar dejen salir Hoy no hay ningún funeral aquí Aún no me rindo al líquido Aún no tienen tírico caso Siguen buscando al verdadero Y aunque tengo más caras que un prisma No me canso de ofrecer la misma Aún no derrito al líquido Aún no tienen tírico caso Aún no mendigo alivio Aún no tienen tírico caso Aún no Aún no tienen tírico caso Bienvenido al noveno círculo delante y gigante te tazó la boca en un músculo bizame mire tus armas forastero uno de los dos hoy va a colgar de una soga y no estará en mi cuello no aún no me rindo al líquido aún no tienen químico caso aún no mendigo al herido aún no tienen químico caso no aún no me rindo al líquido aún no tienen químico caso aún no me rindo al líquido aún no tienen químico caso no 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 no